Sopo se une a la gran siembra de árboles en el ecoparque Sabana, con el fin de contribuir a la conservación del medio ambiente y a la restauración ecológica de esta reserva natural. Con el fin de impulsar nuevos escenarios de emprendimiento a nivel local y regional, somos el primer municipio en realizar el Seminario de Cannabis de Uso Medicinal, Industrial y Científico. Emprendedores oposeños demostraron su potencial, motivación y resiliencia en tiempos de reactivación económica para acceder al programa Capital Semilla CIRES. En el marco de la Semana de la Prevención del Cáncer, la Secretaría de Salud conmemoró esta importante fecha con médicos expertos para hablar sobre los hábitos adecuados y así evitar esta enfermedad. Este domingo 25 de octubre, apoyemos a Sopo en la gran final del concurso Día Mundial de la Actividad Física, organizado por Indeportes. Tu like durante la transmisión en vivo será vital para ganar. Gracias. 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 Gracias.